la cantante nanti natacha le hacen la pregunta en una entrevista que ella hizo con el dinero que consiguió que fue lo primero que ella hizo y ella hace alusión que se operó los senos vamos a escuchar a continuación muchas personas anhelan eso otra persona anhelan otras cosas como solar casa etcétera etcétera vamos a escuchar te invito a suscribirte al canal a darle like al vídeo a unirte como miembro apoya nuestra plataforma bendiciones escuchemos te fuiste de shopping cuánto gastaste nati cuando uno no tiene dinero uno siempre ha querido cosas me imagino que cuando cogiste un primer cheque tú hiciste algo que compraste ropa ropa te fuiste de shopping cuánto gastaste nati en tu primer shopping así del cheque ella entendió ah qué bien sí yo caí aquí yo necesito así yo digo ropa yo estoy inocente aquí no eso pero eso fue una de las cosas ok sí son las cosas pero fui para las repúblicas y obviamente había muchas cosas que entendí 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 entendí